Hola, hoy decidí hacer un video en español para enseñarle las muñecas a mi abuela. Hola, Tatika, estoy bien. Aquí está Nadeko, como la conoces. Es un estándar Megu que ya he tenido por unos cuantos años y sigue igual que siempre con su pelo corto y su oso. Y ahora aquí tenemos la hermana Hitagi. Tiene ropa nueva. Ella está en el cuerpo especial que se puede sentar, pero no se quiere sentar ahora. Se puede sentar con las piernas para afuera, pero no se quiere sentar. Aquí está Hitagi. Y aquí tenemos la otra hermana de Nadeko, la nueva que viste en el video de hace unos meses. Se llama Koyuki y le cambió los ojos al fin. Así es. Es más bajita. Es más bajita. Sí, la dejo aquí. Y cojo Nadeko. Ves que me llega aquí. Nada más. Así es más chiquitita que Nadeko. Y me voy a poner aquí. Me voy a cortar aquí. Y aquí está la muchacha rosada que te estaba diciendo por el teléfono. Bueno, se llama Mafuyu y tiene el pelo rosado y las ropas rosadas y todo rosado. Es bonita. Es la misma cabeza que Nadeko, pero el cuerpo más bajito. Y la última que tenemos es la chiquitita. Aquí ves que están dos. La que tiene pelo negro es Yuneko. Es mía. Aquí. Que creo que las he visto en, las has visto en fotos. Y la que tiene pelo blanco es de mi amiga, que no se la puedo mandar. Entonces está viviendo aquí hasta que se pueda mandar paquetes otra vez. Y tienen unas manos especiales. Entonces están agarrándose una otra. Entonces ya esas fueron todas las muñecas. También tengo unas cabezas. Espero voy a coger las cabezas. Para que las veas. Ah, yo me voy a pedir el vestido. Aquí está. Esta cabeza. Para que le veas la cara mejor. Tiene los ojos cerrados. Pero es igual a la cabeza de Nadeko. Pero con los ojos cerrados. No tiene cuerpo todavía. Y esta. Esta tiene los ojos medio cerrados. No puedes ver tanto. Porque es oscuro. No tiene ojos todavía. Y esta tiene los ojos totalmente cerrados. Esta tampoco tiene cuerpo todavía. Esta tiene los ojos totalmente cerrados. No puede ponerse ojos ni nada. Y esta es un modelo de hace como 20 años que ya no la venden. Pero es bonita. Y tiene la misma cara que Nadeko. Pero no tiene los ojos abiertos. Ok, Tatica. Ya viste a las muñecas. Ya me voy para el norte. Y nada me va a pasar. Bye.